Marimar, qué gusto platicar contigo y conocer un poquito acerca de tu personaje de Ana en esta nueva serie de Paramount Plus que próximamente podremos disfrutar. Sí, pues mira, ¿qué te digo del proyecto Cecilia? Yo le tengo como mucho cariño, como que sí se generó una cosita muy familiar dentro y fuera del set. Estamos a un año de que la hicimos casi y ya la estrenamos en México, en Latinoamérica y pues muy contenta de que la puedan ver en Estados Unidos, sobre todo por toda la gente que habla hispana, que está en Estados Unidos y que tenemos esta relación con la familia, ¿no? Como somos la familia y creo que la serie representa muchísimo eso. Sin duda alguna y bueno amigos, desafortunadamente cuando hay lanzamientos de series, primero se estrenan en un lugar, ahora en Estados Unidos le toca a Estados Unidos, después de que escuchamos mucho de la serie, finalmente verla, el gran estreno es este 14 de abril por Paramount Plus y bueno, platícanos qué de similitudes tiene el personaje de Ana con el de Marimar. Uy, ninguna. En ninguna. En ninguno de los sentidos, porque yo de entrada soy hermana mayor, acá soy hermana menor, Ana es gay, yo no soy gay. Bueno, la similitud es los tatuajes, me gustan los tatuajes, no tanto como a ella. Ana es gamer, yo no soy cero gamer, no sé ni, bueno, tomé clases para el personaje, pero realmente no tengo ni idea. Ana es súper introvertida, yo no soy introvertida. Es muy torpe socialmente, no sabe cómo relacionarse con los demás, esto sufre mucho. Podríamos parecernos en los directas o en el sarcasmo, a mí me gusta mucho el humor negro y uso a veces el sarcasmo bastante, Ana también. Y como decir las cosas muy frontales, obviamente yo tengo un poco más de filtro que ella, Ana no tiene filtro, o sea, muchas veces nada más escupe lo que piensa. Y bueno, es muy buena haciendo pan, yo no soy buena haciendo cocinando. ¿Qué más? Fuma, yo no fumo, es un desastre. Yo soy medio desordenada, pero no tanto. Y pues no, creo que tenemos muchísimas diferencias y creo que eso lo hacía todavía más interesante para mí como actriz. Sin duda alguna. Y bueno, la pregunta sería, cuando después de que terminas de grabar y te enfocas tanto en un personaje que es tan diferente a ti, ¿cuánto tiempo te toma realmente salirte de ese personaje o en cuando terminan de grabar es así como que, bueno, aquí queda mi personaje y ya Marimar continúa como ella? No, bueno, yo sí. Yo creo que la capacidad justo nuestra es poder entrar y salir, ¿no? Yo no me considero para nada una actriz en el sentido de método, como le dicen, que tengo que vivir las cosas que vive el personaje para poderlo interpretar. Justamente creo que mi trabajo es eso, poder entrar a la ficción y salir de ella. Sí puede haber, lo que sí me di cuenta, por ejemplo, que sí me pasa un poco, y lo noté a partir de Cecilia, es que puede ser que adopte un poco como la onda de vestir un poco. O sea, sí siento que cuando yo estaba haciendo Cecilia, me volví un poco más fachosa. O sea, sí me volví de sudaderas y pan, y andaba un poco así por la vida, por comodidad, pero también siento que como que ya estaba en ese trip. Pero de lo demás, no. No, puedo switchar bastante bien, afortunadamente. No, y es que ya cuando estás acostumbrado a andar, como dices, bueno, fachas, pero también muy cómoda, te gusta, y más que nada lo vivimos ahora con la pandemia, ¿no? De que estuvimos encerrados tanto tiempo y nos encanta andar en pijama y al momento en el que, bueno, nos toca tener que arreglar como que otra vez como que nos cuesta un poco. Sí, yo siempre, y cada vez más, siempre soy mucho más cómoda que... Siempre voy a hacer la comodidad. Incluso en mi boda. O sea, no me voy a poner unos tacones por ponerme unos tacones. Yo quiero estar en mi boda. Eso sí es algo muy mío. Pero sí, cuando estábamos filmando Cecilia, de repente estaban todas en tacones y con un frío horrible, y yo con mis tenis y mis sudaderas y mis pants, delicioso, sin maquillaje, sin peinarme, no tenía que llegar antes para nada. Bueno, para los tatuajes, pero en ese sentido, sí, era lo más cómodo. Luego, de repente, estoy ahora haciendo otro personaje así, súper estirado y arreglado y tacones, y extraño tremendamente a Ana, porque me encanta esa parte. Yo creo que es una parte mía que no la hago mucho, pero en ese personaje la podías explorar. Y que lo disfrutaste bastante. Y bueno, ahorita que mencionaste acerca de tu boda, muchas felicidades. Sabemos que recientemente te casaste. Te deseamos lo mejor. Gracias. Y bueno, bajaste con tremendo elenco para esta serie de Cecilia. Platícanos un poquito acerca de este tremendo elenco, que estoy segura que todos aquellos que vean Cecilia lo van a disfrutar bastante. Sí, yo creo que las cosas más complicadas de crear un cast coral y una familia con tantas edades y tantos perfiles, es de lo más difícil de lograr. Para que todo el mundo de entrada aparezca o quede y se entonen y puedan. O sea, es muy complicado. Y además estábamos haciéndolo durante la pandemia. O sea, si cabe resaltar que fue bien complejo terminar la serie épica. Además, todo el mundo tenía otros compromisos después y esto se alargaba. Se contagió gente, tuvimos que parar. No es lo que hemos vivido todos ahora. Pero es un cast excepcional. Yo a todos los quiero mucho. Todos los conocía, pero no había trabajado. Solo había trabajado con Mariana hace mucho. y nos queremos mucho y la pasamos muy bien. Realmente la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho mientras filmábamos. Y estábamos siempre todos. Que eso es bien cansado. Cuando uno lee este tipo de escenas, dices, ay, qué divertido. Y cuando las haces, son las más aburridas porque al final estás extreando y no haces nada. Pero la pasamos muy rico, muy, muy rico. Yo con César Bono, que es Ale, mi papá, lo adoro, no lo conocía. Él me conocía, pues él conocía a mi papá más bien. Y fue un bond así desde que nos vimos. Tan amoroso y lo sentí tan como mi papá, tan cercano. Que él es de mis grandes tesoritos de Cecilia, la verdad. Gracias por compartirlo. Y estoy segura de que, bueno, a mí ya me tocó ver el primer episodio. Pero todos aquellos que la vayan a ver esta serie que ya vieron de verdad que es una diversión total. Y así como ustedes lo disfrutaron tanto grabándola, se va a ver reflejada en la pantalla justamente el 14 de abril.